Se trata de la tómbola más grande y original del mundo, así lo certifica el Guinness World Record. El pasado 1 de agosto esta tómbola benéfica comenzó a dar premios en el Centro Comercial ABC Serrano de Madrid. Desde entonces ha repartido más de 9.000 regalos. Y es que la tómbola Platos Solidarios a la Mesa, organizada por la ONG de Correciclaje Solidario, tiene un objetivo muy bondadoso. La tómbola que tiene unos fines benéficos y las donaciones van a Caritas Madrid y a la Fundación Pan y Peces con destino a los comedores sociales y a familias necesitadas. Una tómbola que ha sido todo un éxito, por ello se espera repetir en otros lugares. Vamos a hacer tómbolas durante todo el año, en lugares no tan grandes, con otras dimensiones, porque esta tómbola tiene casi 4 metros de altura, de ahí que haya batido este Guinness, récord que decimos, y efectivamente de esta forma vamos a poder entrar en barrios con una mayor cercanía y seguir recogiendo esa solidaridad de los españoles. Un formato pionero en el que casi 100 firmas y marcas solidarias han donado productos, premios de todo tipo o bonos. Ahora platos solidarios a la mesa, echa el cierre a la espera de repetir resultados.